En el bosque, este camino sin sentido es la vida, y no sabes a dónde ir, hay mucha violencia en las calles, y mucha violencia en mi vida también, los hombres y los hombres no sabemos qué, gente camina sin sentido en la vida, y no sabes a dónde ir, he tenido que aguantarme las ganas de partir, ahora la violencia va a poder asegurar, ya sin cualquier lugar, ya sin cualquier lugar, ya no podré seguir siendo el muchacho ideal, que sin soñar y amar, es soñar y amar, ahora la violencia va a poder asegurar, ya sin cualquier lugar, los asaltos y los asesinatos, no se puede evitar, el amor se compra y se viene... ¡Gracias!